¡Hey! ¿Pero qué pasa amigos? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Mi nombre es Alexander y el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el Frozen Money de la manera más sencilla, más fácil y también van a ganar muchísimo dinero dentro de GTA Online Si tú eres totalmente pobre con este truco, te vas a hacer millonario Igualmente necesitamos una cantidad de dinero entrada en el banco Si tú no tienes ningún peso, puedes pedirle ayuda a un amigo que te pase un callo perico un boot gun o algo similar sobre dinero porque si necesitamos una inversión, por lo menos de un millón para que sea algo decente Ahorita vamos a estar viendo el truco, puedes comprar cualquier coche y este te va a salir totalmente gratis, pero si necesitas algo de dinero vamos a estar viendo los mejores vehículos para comprar para que te hagas más millonario pero antes de empezar con este video, te recuerdo que el Discord del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches, ser callo por callo o botan por boot gun a lo mejor si necesitas alguien para hacer alguna cosa, aquí lo puedes encontrar y además somos más de 7000 personas y tenemos gente de Xbox, Playstation y PC también te recuerdo que mi Instagram va a estar en la descripción del video para que me sigas porque ahí estamos publicando algunas historias por decir ya tenemos esta hermosa patrulla la bravado Gable Interceptor que ayer le subí el video sobre pasar coches si no te lo quieres perder, también va a estar en la pantalla final de este video y ahora si deja ese like que es muy muy importante suscríbete y activa la campanita porque estamos muy cercas de llegar a los 90.000 y ahora si sin más que agregar vamos a empezar con este gran video ahora si primero que nada todo el dinero que tengamos hay que meterlo al banco primero que nada vamos a estar con nuestro personaje principal y vamos a darle a cambiar personaje porque ese trabajo se hace con el personaje secundario esto es de suma importancia, no te saltes este paso si tú lo intentas con el personaje principal obviamente no te va a salir aquí ya tenemos nuestro personaje secundario traten de ver que no tengan absolutamente nada con este y una vez que ya lo tienen vamos a proceder a eliminarlo el que ya teníamos entonces le vamos a dar cuadrado, confirmamos que queremos borrar escribimos la palabra borrar no sé por qué ahí aparece Bad, ¿verdad? no sé, no sé, me encanta Bad Bunny olviden eso, panas pero ya después que está todo esto ahora sí vamos a crear un nuevo personaje lo seleccionamos literalmente como se los dé por default yo no les recomiendo que le cambien nada porque van a perder un poquito de tiempo pero ya si lo quieren cambiar también a mujer, a hombre, le quieren poner eso y al otro ya es a su elección si les desaparece la alerta que quieren pasar el nivel obviamente le van a aceptar entonces aquí lo tenemos nos va a dar la opción para cambiar el aspecto del personaje yo les recomiendo que no mueven absolutamente nada ponen el nombre le dan guardar y continuar y le toman la foto y ahora sí vamos con el truco esa es la primera parte les digo de suma importancia no saltársela porque sin el truco no les va a salir entonces aquí vamos a poner una cámara rápida obviamente nos va a meter a una sesión libre yo les recomiendo que todo esto lo hagan en sesión por invitación para que sea más fácil igual por default el GTA Rockstar nos va a regalar un garaje entonces pongan la ubicación hacia ese garaje y se van para allá por invitación y una vez que ya estén aquí en el garaje ya viene lo que va a ser el truco ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar nuestro teléfono celular vean el dinero que tengo tengo más de 7 millones vámonos hacia vehículos militares y el coche que yo recomiendo muchísimo farmear es el deluxo ya que este te van a pagar 3 millones 250 mil si compras la versión más cara entonces le vamos a dar comprar una vez que nosotros le debemos comprar tenemos que desconectar el cable LAN de la consola entonces damos comprar desconectamos cable LAN volvemos a conectar este cablecito les va a salir esa alerta aceptan los voy a mandar al modo historia pero pues obviamente no importa ya después si quieren seguir haciendo el truco vayan repitiendo lo mismo es un glitch muy fácil muy sencillo entonces también les recomiendo cuando ya estén en modo historia váyanse a una sesión por invitación si los manda a cualquier lugar otra vez se van hacia el garaje si quieren si no ya pueden hacer el truco pero más que nada vamos al garaje para verificar que ese deluxo se ha comprado luego hay fallas que tú compras un vehículo lo vuelves a hacer el truco y ya no sale entonces tienen que verificar cada que vayan a hacer el truco si el deluxo lo tienen y como ven ya tenemos bueno tenemos el mismo dinero obviamente tenemos el mismo dinero y un coche nuevo les digo con ese truco pueden comprar cualquier vehículo que ustedes quieran si quieren el groto y mágico lo pueden comprar obviamente después lo van a vender ya al momento van a tener muchísimo muchísimo dinero pero mi recomendación es que compren deluxo u opresor mk2 ya que esos son los que más pagan dinero les digo por cada deluxo que vendí me pagó 3 millones 250 mil bastante bastante dinero igual una recomendación que por día de la vida real vendan de 3 bueno si de 2 a 3 vehículos cada 30 horas de la vida real porque si no rockstar luego por ahí te mete el límite de ventas y en verdad que está muy muy feo porque no se puede quitar porque luego me preguntan en los comentarios oye me pusieron el límite de ventas como se puede quitar no hay ningún glitch ninguna forma de quitar esto es un tipo baneo por parte de rockstar y si te llega a meter muchísimo ya no vas a poder hacer trucos de dinero porque te los baja los cochecitos a 50 mil en vez de pagarte 3 millones por un deluxo te puede pagar 50 mil entonces tengan cuidado yo les recomiendo que no vendan en exceso ya se quieren exceder un poco vendan unos 5 pero no más y no los recomiendo muchísimo yo lo que recomiendo son 3 vehículos cada 30 horas de la vida real y también les recuerdo que al rato vamos a tener directo por aquí por youtube esperando las bonificaciones semanales vamos a tener un nuevo coche ojalá salga la bravado gaulen que yo ya la tengo en el juego porque obviamente hay unos truquitos y después me la pasaron igual vamos a ver si un día la pasamos y no llega a salir este jueves posiblemente lo pase en directo o hacemos un sorteo más que nada yo creo que vamos a hacer un sorteo vamos a estar jugando un par de actividades en directo y luego hacemos el sorteo porque si la pasamos en directo ahorita el truco que estamos para pasar vehículos es un poco inestable a la hora de buggearte y sería una eternidad para poder pasar un vehículo yo creo que me tardaría entre 15 a 20 25 hasta 30 minutos en pasar un coche a una persona entonces si es muchísimo tiempo entonces para que lo tengan en cuenta mis panitas entonces les vuelvo a recordar que vamos a estar en directo al rato yo creo que lo va a iniciar como a las 12 si como a 11 o 12 de la mañana hora centro de México bueno serán a las 11 de la noche u 11 de la mañana les digo hora centro centro perdón de México vamos a estar en directo vamos a ver todo lo nuevo que salga ya se va la nieve por fin dos semanas con nieve a mucha gente no le gusta esta a mi en especifico no nunca me va a convencer la nieve se derrapan muy feo los vehículos y esperamos que ya salga esa patrulla les digo si no llega a salir esa patrulla posiblemente hagamos un sorteo ese día que ganen yo creo que unas 3 personas para que les pase esta hermosa patrulla si también te preguntas oye la puedo comprar en el LC Carbid no está disponible para LC Carbid no lo pueden comprar si se pudiera comprar obviamente haría sesiones la compraría y todo sería más sencillo pero no no se puede lamentablemente entonces ahí lo tienen igualmente no olviden dejar ese bonito like ya que es de suma importancia para seguir creciendo y seguir sacando muchísimos videos comenta lo que tú quieras abajo que te voy a dar un enorme corazón comparte este video con tus amigos y lo más importante no sé que era lo más importante pero deja like es lo más importante y ahora sí yo me despido y nos vemos la próxima adiós tí tí tí